7.000 lejos de oferta, Tomé y va vendido. 50, 100. 50, 200. 50, 300. 50, 400. 450, no. 400, estoy por José. 7, 400, 1, 2. 7, 400. Los colorados, 7, 2, gracias, abajo. 50, 3. 50, 4. 50. 4, 50. 4, por Tito estoy, eh. 7, 400, 1, 2. No lo espero, José, no. 7, 400. 20. 20, 50. ¿Por qué? No te enojes. 4, 20. ¿Acá quedé? 7, 4, 20. 21, 2. 7, 4, 20. Pegó de atrás. 7.000. 50, 100. 50, 200. 250, no. 200, estoy acá. 7.200, 200, 1, 2. 7.200 pesos vendí. El parque. 7, 4 disparando. 7.000 y va. 7.007 de oferta, va vendido y va. 50, 100. 50, 200. 50, 200. Atrás estoy. 7.200, 200, 1, 2. 7.200, 2, 50. 300, 300, Ricardo. 2, 50 estoy. 300, José me dijo. 2, 50 abajo, 1, 2. 2, 50. 7.000 abajo, tomé y va vendido. 7.000, 50, 100. 50, 200. 2, 50, no. 200, estoy abajo y vendí. 6, 8. Hay 6, 8, 50, 9, 50, 7.000. 50. 7.000 abajo estoy. 7.000, 7, 1, 2. 7.000, vendo, entrego y se va nomás. No espero nada. ¿Te gusta Matilla? No. 7.000 vendí. Pepe nada. Compró Baja Luna, vamos adelante. 9, tomé. 9, 50 y 7.000. 50, 100, 50. Estoy acá abajo. 7.000, 50, 100, Pepe. 150, 200, 250, 200. Estoy, 1, 2. 7.200. Establecimiento, José María, vamos adelante. Muy buenos son de 7, 200. 7, 100, 6, 8, tomé. 8, 50, 9, 9, 50. 7.000, 50 que no. 7.000 estoy. 7.000, 7, 1, 2. 7.000, vendí nomás. 7, 2 para cualquiera. Disparando, 6, 8. 8, 50, 9, 9, 50. 7.000, 50 no. 7.000 estoy abajo, son muy buenos. 7.000, 50. 7.100, 150. 200 que no. 200 que no. 150. Establecimiento, José María. 7, 200 para cualquiera. Disparando, 6, 8 y van vendidos. 5, 9, 50, 7.000. 20 no, 7.000 estoy. 7.007 va vendido y va. 7.007, 1, 2. 7.007, vendí nomás. El ombud de Potel, 7.000. ¿Perdón? Tenía primero si no te ofendés. 50, 6, 8, 50, 6, 9, 50, 7.000. 50, 100. 7.050 lejos. 7.050, 100, 150, 7.100. José Comprote. 7, 2, 7, 100, 8, 50, 9, 50, 7.000. 50, 100, 50 no. 7.100 estoy. 150, 200. 150, 1, 2. 7.000, 150. 150. 70 y 200, Pepe. 170 que dé. 7, 8, 50, 9, 50, 7.000. 50, 100. 150, Pepe. 150, 200. 150 que dé. Establecimiento José María, vamos adelante. 150, 100, Pepe.